Vida y Salud con Mari presenta Las vitaminas y minerales son esenciales para el cuerpo Las vitaminas y minerales son esenciales para el cuerpo Este miércoles 15 de junio de 2022 A las 16 horas de Venezuela Pues amado, Dios desea que seas prosperado Y tengas vida y salud con Mari